Él está pasando por tu ciudad Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería, yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a Él Libre sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Libre sería, yo sé Libre sería, yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi vida Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh sí Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh sí Lo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús 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 Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús Jesús Nombre sin igual Nombre sin igual Jesús Levántalas Y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Jesús Jesús Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Jesús Nombre sin igual Oh si Dios Recibimos de ti Recibimos de ti Señor Que es lo que sueñas tú Que mueve tu interior Que te llevo a la cruz Como es tu corazón Por qué dejaste el cielo ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón Quiero entenderlo y conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido en mi vida Todo problema se olvida Mirar con tu mirar es el deseo en mi Sentir Sentir tu corazón dentro de mi latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día yo vivir Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido en mi vida 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 Todo problema se olvida Todo problema se olvida Y al conocer tu corazón Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu corazón Y al descubrir tu corazón Y al descubrir tu gran amor Y al descubrir tu corazón Cobra sentido en mi vida Cobra sentido en mi vida Todo problema se olvida Y al descubrir tu corazón Esta siguiente canción Habla de algo muy importante Para la mayoría de nosotros Los creyentes modernos Dios se ha convertido en un concepto Se ha convertido en una verdad Se ha convertido en una fe Se ha convertido en un camino Se ha convertido en convicciones Y yo no se tu pero yo estoy dispuesto A dar mi vida por mis convicciones Por lo que creo Pero déjame decirte Que Dios es mucho más Que un concepto Dios es mucho más que una verdad Dios es mucho más que convicciones Y principios Dios es real Dios es tan real Como la persona que está sentada A tu lado en este momento ¿No? Dios es más real Que la persona que está sentada A tu lado en este momento Y esta canción habla De ese concepto Que tenemos que cambiar A nuestra mente Soy tu hijo Y me amas Y me amas Eres mi padre Y quiero honrarte Tú eres todo El ser que adoro Y a tu lado Y a tu lado Me siento seguro Dame el corazón De un padre Y enséñame Cómo honrarte Adabá Padre Quiero ser Como tú Soy tu hijo Tú me amas Eres mi padre Y quiero ahorrarte Cuando clamo Tú me oyes Y es por eso Que tanto te amo Dame el corazón De un padre Y enséñame Cómo ahorrarte Abba Padre Quiero ser Como Tú Dame el corazón De un padre Y enséñame Cómo honrarte Amar Padre Quiero ser Como Tú Solo como Tú Yo quiero ser Yo quiero ser Como Tú Yo quiero amar Como Tú Señor Quiero sentir Como Tú Mirar 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 Y tener Quiero ser Quiero ser Quiero ser Como Tú Sé que mi redentor Vive Y al fin Y al fin Te levantará Sé que mi redentor Vive Y al fin Y al fin Sobre la tierra Sobre la tierra Rellenará Aunque mi carne sea Desecha Con mi redentor Con mis ojos Veré Con mis ojos A mi Dios Sé que mi redentor Vive Y con él Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Y con él Me levantaré Mi corazón Desfallece En mí Esperando el Regreso De Jesús Mi corazón Desfallece En mí Deseando Que regrese A reinar Mi corazón Aunque mi carne Sea Desecha Con mis ojos Veré A mi Dios Sé que mi redentor Vive Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Y con él Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Sé que mi redentor Vive Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Y con él Me levantaré Y con él Me levantaré Me levantaré Y con él Me levantaré Sé que mi redentor Vive Y con él Sé que mi redentor Regresará Regresará Por mí Y con él Me levantaré Y con él Y con él Me levantaré Y con él Y con él Señor Llévame a tus lationes Al lugar santo Al altar de bronce Señor Tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote canta Tengo hambre Y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Señor Llévame al lugar Santísimo Llévame al lugar Tócame Límpiame Veme aquí Señor Llévame al lugar Santísimo Tócame Veme aquí Veme aquí Padre de bronce Señor Señor Tu rostro Quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre Y sed de justicia Solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Tócame, límpiame de mi ají Tócame, límpiame de mi ají Llévame al lugar, Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Tócame, límpiame de mi ají Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Tú eres santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Santo, santo mi Señor Cristo te adoramos Cristo mi Señor Cristo mi Señor Espíritu de Dios Llena mi amor 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 Y lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Y lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Y lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu presencia Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu amor Lléname, lléname de tu poder Lléname, lléname de tu poder Lléname de tu poder